Se está robando todo el dinero de nuestro país, están implantando a un dictador como está en Venezuela, como está en Cuba, un castrismo. Soy Joel Reyes y nos encontramos en un punto del Boulevard Campestre, pues como están viendo, es una caravana del grupo Frente Nacional Anti-AMLO. Pues es para protestar sobre la gestión y sobre lo que ellos llaman el terrorismo fiscal que está impulsando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El Frente Nacional Anti-AMLO de León y pues ahorita nos encontramos aquí en las oficinas del SAT, como pueden ver. Pues están manifestando este grupo de personas que están en contra de la gestión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vemos que son algunas personas en la caravana previo a este lugar donde estamos ahorita. Se contabilizaron alrededor de 50 vehículos. Podemos leer cartulinas que dicen fuera AMLO, Bete López, asesino de la ciencia, asesino del planeta, asesino del arte, Andrés Manuel en León no te queremos. Son algunos de los mensajes que podemos ver en estas cartulinas que están pegando aquí a las afueras del SAT. ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Viva Frenak! ¡Fuera López! ¡Fuera López! Disculpe, aquí nos encontramos. ¿Cuál es el motivo de esta manifestación, más allá de lo que vemos en los mensajes? El que no queremos este gobierno por todo lo que ha hecho. Este gobierno representa al Caín de México. Mató a su hermano y ya ha matado a miles, a miles de mexicanos. Dentro de eso, se encuentran los niños con cáncer. Se encuentra todo el error y el manejo del COVID, que ya son más de dos años. Se está robando todo el dinero de nuestro país. Están implantando a un dictador como está en Venezuela, como está en Cuba, en el cascismo. Y eso es lo que no queremos. No es porque los otros presidentes hayan sido buenos. También fueron tan saqueadores, tan roderos. Pero esto, aparte, se quiere robar nuestra patria. Quiere esclavizar a nuestros hijos, como lo hacen en Cuba, como lo hacen en esos países socialistas. Y es en contra de lo que estamos. No vamos a ceder, ni vamos a dar nuestra patria a un dictador chavista, castrista y mentiroso. El ser más mentiroso que sea. A través de mentiras y engaños que trata el país. Si todavía hay una persona que le cree, es porque no está viva. Es porque no ve todo el mal que este señor les toca. Nosotros no vamos a traicionar a nuestra patria. Estaremos aquí hasta el final y lo sacaremos. Si no, que nuestra sangre vaya de por medio. Pero no cederemos. ¿Su nombre cuál es? Juan Hernández. Juan Hernández, le agradezco, Juan. Juan Hernández, principalmente en los cuatro estados, son los pequeños y los pequeños empresarios.